Lo que vemos en este barrio de Tegucigalpa, la capital de Honduras, es arquitectura de remesas. Construyen o amplían casas con el dinero que les envían sus familiares desde Estados Unidos. Y hoy este tipo de arquitectura tiene una exposición. Con arcos, columnas y verjas ostentosas, los emigrantes diseñan sus casas. Mariana Villanueva, coordinadora del proyecto Arquitectura de Remesas, nos cuenta. Quieren demostrar un poco todo este éxito que han tenido en Estados Unidos por medio de una arquitectura grande que demuestre un poco todo el esfuerzo que han tenido que hacer. Son fotografías de Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Al menos uno de cuatro dólares que envían los emigrantes se invierte en ladrillo, pero es una arquitectura dictada por teléfono. Para que le podemos dar uso al toldo y tarima. Y una arquitectura sin planos ni arquitecto. Mi primo que es el albañil o mi sobrino que puede ayudarme en la construcción, en la pintura o en la decoración. Es una manera de garantizar que el dinero se queda en la familia. En la planta de abajo, que es bastante sencilla, es frecuente que se pongan restaurantes de comida rápida. En los últimos años son cada vez más las que se venden, porque las fronteras para los que no tienen papeles son cada día más difíciles de cruzar y deciden quedarse allí.